Marchemos pues con Jesús, Él es nuestro Salvador Murió por ti, murió por mí y yo sé que muy pronto le veré Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán Vamos todos con fuerza, acompáñenme Jesús mi capitán, no voy a naufragar Es mi capitán, otra vez Jesús mi capitán, la paz podría tener Luché y luché y me afané, pero no pude vencer De repente oí una voz que habló a mi corazón Y dijo, no temas porque yo soy Jesús Marchemos pues con Jesús, Él es nuestro Salvador Murió por ti, murió por mí y yo sé que muy pronto le veré Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán Vamos todos con fuerza, acompáñenme Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán Que en este mundo de tantos problemas No voy a naufragar, siempre, siempre, siempre Tu capitán, es mi capitán Otra vez, Jesús mi capitán El marco del cual les hablo es ese mundo de dolor Y muchos son los que en él están